Los 4 mejores productos para limpiar a fondo tu hogar, conoce el poder de la Dyson Animal. He tenido la oportunidad de probar la aspiradora sin cable ProScenic P12 y no puedo estar más contenta con su rendimiento. Con una potencia de 33 kilopascales, puede limpiar alfombras, suelos y coches con facilidad, y su diseño anti-enredos garantiza que nunca tenga que lidiar con molestas obstrucciones. También me gusta cómo la luz LED verde Vertec ayuda a detectar la suciedad, incluso en las áreas más oscuras de mi hogar. Y lo mejor de todo es que, con una duración de hasta 60 minutos, puedo limpiar mi casa sin preocuparme de recargarla constantemente. Recomendaría definitivamente este producto a cualquiera que esté buscando una aspiradora potente y cómoda de usar. Quería un aspirador que me hiciera la vida más fácil, y encontré el Cecotec Aspirador Escoba sin Cable Conga Rockstar de Eclean Web, y no puedo estar más satisfecho con mi compra. Me encanta que sea 3 en 1, puedo limpiar todo tipo de superficies sin necesidad de cambiar de herramienta. Además, con 40 minutos de autonomía, tengo tiempo suficiente para limpiar toda la casa. El depósito de 500 ml es muy práctico y fácil de vaciar. Además, el cepillo mixto es genial para limpiar mi alfombra y suelos duros. La facilidad de uso del ciclón paralelo y el tubo flexible hacen de este aspirador mi herramienta de limpieza favorita. Compré la Vistefli V15 Max Aspiradora Escoba sin Cable y me sorprendió su potencia. Con 33 CPI 500W, es una máquina súper potente que hace que sea muy fácil limpiar toda la casa. Además, su autonomía es genial, puedo usarla durante 60 minutos seguidos sin preocuparme por la carga. También tiene una función de detección automática de polvo para pelos, cabello, suelo y alfombras, lo que hace que la limpieza sea aún más eficiente. Estoy súper contento con mi compra, recomendable 100%. Compré la Shark Aspiradora sin Cable y estoy muy satisfecha con su rendimiento. Mi casa tiene mucho cabello de mascotas en todas partes, pero la función anti-head wrap de esta aspiradora realmente funciona. La batería dura lo suficiente para que pueda limpiar toda la casa sin preocuparme por quedarme sin energía. Además, las Power Fins hacen un gran trabajo en alfombras y pisos duros. Me encanta el hecho de que no tenga un cordón, así que puedo limpiar sin restricciones. Definitivamente recomendaría esta aspiradora a cualquiera que busque una opción conveniente y eficaz de limpieza. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.